¡Buen día! Bienvenidos y bienvenidas a Virtual Trainer en 7 Televalencia. Soy Mar Sobrino y hoy nos vamos a por la clase número 9 que tenemos preparada. La clase de hoy es una clase en la que vamos a trabajar todo. Vamos a trabajar fuerza, vamos a trabajar cardio, es una especie de full body pero que además vamos a utilizar en todos los ejercicios un palo. Un palo de escoba, un palo de mocho, lo que tengáis. Así que cogerlo, prepararlo y nos vamos a por ello. ¡Venga! Muy bien, pues antes de empezar vamos a calentar un poquito. Empezamos por arriba, eso es, a un lado, al otro, eso es, llevamos oreja suave, al lado, al otro, muy bien. Carrillo abajo y arriba. A un lado y al otro. ¡Muy bien! ¡Hombros atrás! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Hacia adelante! ¡Muy bien! ¡Un brazo! ¡Hacia adelante! ¡Muy bien! 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 ¡ Perfecto, abrimos y cerramos, eso es, muy bien, uno arriba, otro abajo, giros, despacito, hacia un lado y hacia el otro, muy bien, cadera, grande, ahí estamos. Y hacia el otro lado, perfecto, las rodillas juntas y giramos, otro lado y hacia el otro. Vamos con tobillo, hacia afuera primero, hacia adentro, cambio, hacia afuera, hacia adentro, y ya vamos, eso es, talón al culo, ahí, muy bien, vamos calentando, perfecto y cambiamos a rodilla arriba, aquí, eso es, un lado y el otro, muy bien, muy bien, un poquito más y cambiamos, perfecto, aquí, a un lado y al otro, pierna extendida, la otra flexionada, eso es, muy bien, un poquito más, vamos, 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 venga, que ya van subiendo pulsaciones, vamos entrando en calor, vale, aguantamos, ahí, eso es, al otro lado, muy bien, y un poquito de sentadillas, vamos a hacer primero un recorrido cortito, nos quedamos aquí, eso es, cortito, para la recta, cadera hacia atrás, eso es, eso es, cortito, cortito y bajamos un poquito más, venga, estás más abajo, eso es, mira que estamos calentando, vamos, eso, seguimos, 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 vale, bien, perfecto, hemos calentado, tenéis el palo ya, si no lo tenéis, cogerlo y empezamos, venga, perfecto, pues vamos allá, vamos con nuestro palo, primer ejercicio, nos lo vamos a llevar atrás, vale, colocamos manos aquí, aquí, como más cómodos estéis y vamos a hacer giros con la cintura, dejando el palo mirando cada vez con un extremo al frente, de acuerdo, venga, solo esto, no aumentas aquí, venga, vamos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, estamos trabajando la cintura, ocho, nueve, diez, espalda recta, once, doce, trece, pies quietos, cadera quieta, solo se mueve, cintura, vale, y perfecto, combinamos con, nos quedamos con el palo y lo que vamos a hacer es dar un rodillazo, como si quisiéramos darle un rodillazo al palo, eso es, ahí, con fuerza, de acuerdo, bueno, con fuerza pero sin darle, preparados, y uno, eso es, dos, vamos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, nueve, diez, cambio, con la otra, y uno, dos, tres, cuatro, vamos, seguimos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, otra vez cambio, atrás, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seguimos, diez, once, once, doce, trece, catorce, y quince, vale, y vamos otra vez con los rodillazos, preparados, preparadas, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y uno, dos, tres, vamos, cuatro, con energía, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y repetimos aquí, uno, dos, cogemos aire, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, catorce, y quince, vale, y vamos a la última, mira, que sé que al final os está gustando, os estáis desahogando con las rodillas, y vamos, uno, rodillazo, dos, eso es, tres, venga, cuatro, cinco, seis, eso es, siete, ocho, vamos, nueve, diez, once, doce, bien, hasta ahí, cambio, venga, que me he venido arriba, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso es, seis, venga, siete, ocho, nueve, hasta doce, diez, once, y doce, vale, perfecto, muy bien, dejamos un poquito de aire, podemos beber agua si queréis, y ya nos vamos a por la segunda ronda, yo os digo que no vamos a soltar el palo hoy, bueno, igual lo soltamos, pero lo usaremos en el suelo, toda la clase con el palo, vale, voy explicando, segunda ronda de ejercicios, vamos a hacer un peso muerto, vale, el palo va a bajar rozando nuestras piernas, vale, todo el rato pegado, eso es, ahí, vale, y nuestra espalda recta, esto no, bajamos, ahí, espalda recta, hasta donde lleguemos, si llegamos hasta aquí, pues hasta aquí, vale, y no acaba aquí el ejercicio, bajamos, y al subir, sentadilla y brazos arriba, y otra vez, bajamos espalda recta, sentadilla, brazos arriba, ahí está, ¿de acuerdo? Venga, lo tenemos, preparados, preparadas, tres, dos, y vámonos, y arriba, eso es, dos, y arriba, muy bien, tres, arriba, cuatro, ahí estamos, vamos, cinco, muy bien, seis, bien, siete, venga, 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 ahí, ocho, nueve, una más, y diez, vale, perfecto, perfecto, lo vamos a combinar, también con un poquito de trabajo de piernas y brazos, pero lo que vamos a hacer es mantenernos en una sentadilla isométrica, o sea, vamos a aguantar en sentadilla, y lo que vamos a hacer es tener brazos extendidos, vale, aguantamos arriba, y vamos a flexionar codo hacia atrás, y cambio, vale, como si fuese un remo, y trabajamos espalda, ¿de acuerdo? Y nos mantenemos en posición de sentadilla, preparados, preparadas, tres, dos, y vámonos, uno, uno, muy bien, dos, dos, vamos, tres, 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 cuatro, cuatro, eso es, cinco, cinco, vamos, seis, seis, siete, apretando espalda, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, y diez, diez, ¡qué maravilla! Al primero, que nos lo sabemos, y abajo, ocho, eso es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, venga, siete, ocho, ocho, nueve, última, y diez, vale, perfecto, 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 ya nos lo sabemos, aguantamos en sentadilla, y venga, uno, uno, dos, dos, tres, tres, eso es, cuatro, cuatro, cinco, cinco, cadera abajo, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, y diez, diez, vale, genial, genial, última ronda ya, última ronda, última repetición, preparados, peso muerto, que estamos trabajando toda la zona de femoral, venga, tres, dos, y, ahí, uno, bien, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, seis, esa sentadilla, hasta abajo, eso es, venga, siete, hasta abajo, ocho, ocho, muy bien, nueve, y última, última, diez, bien, 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 iba a hacer una más, pero no, venga, bien, mantenemos aquí, apuntamos sentadilla, preparados, tres, dos, y, abajo, uno, uno, eso es, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, muy bien, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, y diez, diez, perfecto, perfecto, vamos a por tercera ronda de ejercicios, ahora sí, descansar, beber, y seguimos. Muy bien, seguimos, como os he dicho, seguimos con el palo, pero ahora lo vamos a dejar en el suelo, y empezamos un poco con trabajo más de cardio, ¿vale? Vamos a poner, ¿vale? El palo. El palo en horizontal, frente a nosotros, y lo que vamos a hacer es, un pasito, un saltito adelante, y atrás, ahí, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, ¿vale? Primero una pierna, y luego la otra, ahí, eso es, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, vamos a empezar con 20 segundos cada pierna, ¿vale? Preparados, preparadas, tres, dos, y, vamos, ahí, eso es, venga, vamos, 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 muy bien, no se pisa el palo, ¿eh? Sin pisar el palo, vamos, 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 ya casi, tres, dos, y cambio de pierna, ahí, vamos, vamos, un poquito más, venga, 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 ya casi, 10 segundos, menos, vamos, vale, tiempo, perfecto, perfecto, y muy parecido el ejercicio con el que vamos ahora, muy bien, y este ejercicio llevamos dos pies adelante y dos pies atrás, ¿vale? Sin pisarlo, no habéis como yo, no se pisa, y lo que vamos a hacer es, primero va a ir derecha adelante, ¿vale? Y luego izquierda, ¿de acuerdo? Primero una y luego la otra, venga, hay que trabajar coordinación aquí también, preparados, preparadas, 20 segundos cada pierna, tres, dos, tiempo, ahí, cada uno, el ritmo que pueda, podemos ir a una velocidad rápida o podemos ir más despacito, cada uno, como quiera, el ritmo que más le guste, que pueda, que le apetezca, venga, cinco segundos y cambiamos de pierna, y tiempo, cambio, empieza la otra hora, eso, sin pisar, vamos, 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 un poquito más, un poquito más, venga, y vale, tiempo, perfecto, perfecto, repetimos el primero, en el que solo es una pierna, se queda todo el rato la pierna adelante y la otra atrás, 20 segundos también, preparados, preparadas, tres, dos, y vamos, ahí, muy bien, apoyamos solo punta de los pies, no apoyamos el talón, podemos acompañar brazos, eso es, venga, 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 tiempo, cambio de pierna, ahí, vamos a un lado y al otro, venga, fijándonos en el palo, 10 segundos, 2, 1, tiempo, perfecto, nos vamos al segundo, dos pies adelante, dos pies atrás, empieza derecha, o izquierda, como queráis, pero primero viene, luego otra, 3, 2, tiempo, ahí, vamos, 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 a un buen ritmo, venga, que podéis, 5 segundos, vale, tiempo, cambio de pie, y ahí, venga, 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 lo mismo, solo apoyamos punta de los pies, una, otra, una, otra, una, otra, venga, vale, que lo tenemos, y tiempo, perfecto, 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 podemos respirar, y ya nos vamos a por la última ronda, que yo creo que lo podemos subir a 30 segundos, 30 segundos cada pierna, venga, va, podemos, preparados, preparadas, vamos a por las 30, 3, 2, y, vámonos, ahí, venga, que es la última, que hacemos de estos, le metemos energía, le metemos ganas, venga, vamos, 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 después de esto, solo nos queda una ronda más de ejercicio, y ya está, se nos ha pasado volando la clase, venga, un poquito más, le metemos intensidad, que ya cambiamos de pierna, venga, 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 uno, otro, uno, otro, toque adelante, toque atrás, toque adelante, toque atrás, venga, vamos, no nos queda nada, no nos queda nada, vamos, 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 5, 4, 3, 2, tiempo, perfecto, dos adelante, dos atrás, y ya, ahí estamos, venga, 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 rápido, rápido, meter la intensidad, todo lo que podáis, vamos, 20 segundos de cada, nos quedan 5 para cambiar, 3, 2, tiempo, cambio de pierna, vámonos, venga, que acabamos, eso es, venga, fuerte, fuerte, lo que podáis, apretarle, ya casi, vale, tiempo, perfecto, perfecto, un respiro, y nos vamos ya a por el último, la última ronda de ejercicios, con el palo, pero ahora lo vamos a poner, en vertical, entre nosotros, muy bien, pues lo que vamos a hacer es, vamos a hacer, un skipping, de 4 segundos, en un lado y en otro, y volvemos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, a cada lado, ¿de acuerdo? ¿Preparados? Es cortito, solo 15 segundos, vale, vamos, 3, 2, y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y tiempo, perfecto, segundo ejercicio con el que combinamos, atentos ya, hay que meterle toda la energía que nos quede, abro y desde aquí arriba y cambio y otra vez abro, 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 arriba y cambio, ¿lo tenemos claro? Solo dos veces, preparados, preparadas, 3, 2, y agacho, abro, abro, arriba, atrás, saldo a un lado y arriba, atrás y de nuevo, 1, 1, y repetimos, arriba, atrás, salto a un lado, arriba, atrás y aquí, ¿vale? Perfecto, 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 última vez, última vez que hacemos estos dos, venga, sin descansar que estamos en recta final, preparados, preparadas, 3, 2 y 15 segundos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fuerte, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso es, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muy bien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos, vale, tiempo, perfecto, vamos aire y nos vamos ya a por la última repetición, vamos a subirle, en lugar de hacer 2, vamos a hacer 3 o 4, no lo sé, vamos a verlo, vosotros preparados y ponerle toda la energía que os quede, que la dejamos aquí, en este último ejercicio, vamos allá, 3, 2, y bajamos, al lado, y arriba, piernas atrás, salto, y repito, abajo, cambio, cambio, y arriba, piernas atrás, salto, arriba, piernas atrás, salto, y uno, uno, última vez, arriba, piernas atrás, salto, arriba, piernas atrás, y hasta aquí, muy bien, muy, 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 muy bien, bueno, le hemos dado, ¿no? Venga, respiramos, bebemos, y nos vamos a estirar ya, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? A tope de energía, esto recarga las pilas, pues, venga, abrimos, y bajamos, despacito, intentamos tocar, manos al suelo, hasta donde lleguemos, vamos a un lado, al otro, todavía estamos bombeando, poquito a poco, vamos a ir bajando pulsaciones, vale, perfecto, cuádriceps, que los hemos, trabajado bien, muy bien, cambio, eso es, vale, rodilla arriba, palda recta, muy bien, oye, ha sido cañerita, ¿qué os parece todo lo que hemos hecho con un palo? La cuestión es querer, es querer, tener ganas, y el resto viene solo, y actitud, siempre, Buena actitud, que solo hacéis por vosotros, por vuestra salud, Cambio, Vale, a un lado, al otro, al atrás, adelante, y listo, muy bien, bueno, pues, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado, espero de verdad que lo hayáis disfrutado, que os lo hayáis pasado bien, ya habéis visto todo lo que se puede hacer, y nada, nos vemos de nuevo en la próxima clase, os esperamos, como siempre, sábados y domingos, diez y media, adeus.